Música Sabes, no me canso de espiarte Entre la sección de ofertas y homenaje del hogar Llevo como tú, tu nombre agrapado en mi pecho Y en mis manos, las espinas de un rosal Música Has pasado por el Héctor Láser Mi costumbre, mi alimento, mi pecado, mi maná Y entre ofertas, nuestra melodía Suena por megafonía Hoy te sacaré a bailar Reina del super Música Dueña de mi barco Seré tu barba roja Música Abordaremos tu galeón Llenaremos los carritos de conservas Tiraremos nuestro miedo por la borda Música Reina del super Música Dueña del salón Seré tu Jesse James Música Será el asalto perfecto Huiremos con el botín Hacia las playas de Almería Hasta el cercano Far West Música Tengo el corazón y la tarjeta Echando humo tengo llena La nevera de champán Me diste la lejía más blanqueante Dos por uno y el más suave Papel que pude soñar Música Romperemos nuestras ataduras Yo la lista de la compra Y tu contrato temporal Música Yo guardaba tu uniforme Esta noche será especial Reina del super Música Cueña de mi barco Seré tu barba roja Música Abordaremos tu galeón Llenaremos los carritos de conservas Tiraremos nuestro miedo por la borda Música Reina del super Música Dueña de mis cielos Acuda a Caja 3 Música Será el asalto perfecto Huiremos con el botín Hacia las playas de Almería Hasta el cercano Far West Música Reina del super Música Música Dueña del salón Seré tu Jesse James Música Será el asalto perfecto Huiremos con el botín Hacia las playas de Almería Hasta el cercano Far West Música 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 Gracias.